La octava generación del modelo más vendido de Audi ya está en los concesionarios. Su objetivo, que unos 20.000 conductores se hagan con uno este año. La parte delantera sigue manteniendo la inconfundible parrilla de Audi. Como principal innovación, encontramos unos faros que, como en el A5, cuentan con una línea de luces de LED que encendidas le aportan al coche una sensación de modernidad y elegancia incomparables. Además, la línea que se encuentra sobre la tapa del maletero tiene una forma similar a la de un pequeño alerón que realza las cualidades dinámicas de este coche y le da un cierto toque de deportividad muy apropiado. De momento está disponible con seis motores, tres de gasolina, el 1.8 TFSI con 120 caballos, el 160 caballos y el 3.2 FSI con 265 caballos y tres diésel, el 2.0 TDI de 143 caballos, el 2.7 TDI con 190 caballos y el 3.0 TDI con 240 caballos. Esta octava generación crece en longitud y en distancia entre ejes, reduce su consumo y emisiones contaminantes y cuenta con motores mejorados. Además, es el primer modelo de Audi en utilizar la dirección dinámica y añade el Audi Drive Select, que permite ajustar en tres posiciones la respuesta del motor, la dirección, la amortiguación y el cambio automático. Los precios varían entre los 28.350 euros del 1.8 TFSI de 120 caballos con cambio de seis velocidades y los 47.670 euros del 3.2 FSI de 265 caballos. Sin incluir los impuestos, solo ha subido un 1% de media con respecto a la anterior generación, pero si tenemos en cuenta el nuevo impuesto de matriculación, el 90% de la gama se beneficia de un precio más bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!